Papá Noel esta vez no se encuentra en el Polo Norte, pero sí en la cálida tierra de Barranca Bermeja. A 38 grados centígrados, Orlando Romero por más de 20 años utiliza para esta época su correa, botas, trajes de Papá Noel y su barba natural que se ha dejado crecer para llevarle esa sonrisa y alegría a aquellos pequeños de escasos recursos de las veredas más escondidas. Bueno, este año estamos cumpliendo 20 años de estar llevando sonrisas y regalos a los niños más necesitados de Barranca Bermeja, para este caso tenemos la fortuna de apoyar la comunidad de 5 veredas de Barranca Bermeja, entre Campo Gala, La Represa, La Chava, Pénjamo, que logramos la fortuna de poderlos reunir y nos están esperando 600 niños en la vereda. En este vehículo tipo Willis convertido en un trineo, Orlando Romero transforma su creatividad y con regalos y un poco de imaginación se reúne con amigos para crear esta actividad que para él se ha convertido en su mejor logro. Huérfanos desde papá, desde muy niño y que crecimos con muchas necesidades, pero desafortunadamente los niños actuales sufren más que antes, nosotros sufriamos de necesidades económicas, pero con mucho amor, los niños actuales tienen necesidades económicas, sufren de violencia, sufren de maltrato, hasta desapariciones, entonces consideramos que la niñez actualmente sufre más que antes. El saludo que transmite en cada barrio lo hace idéntico al imaginario de Papá Noel. Primero la risa característica de Papá Noel y representando también a todos nuestros benefactores que tenemos en cabeza de este Papá Noel, este Papá Noel está lleno de calor humano. Esta vez no reparte regalos solo, acompañado de una mamá Noel, realiza esta actividad que tomó el rol de recibir esas energías de los más pequeños. Eso es un amor único, verle cómo reflejan ellos esa alegría de sentir que llegó Papá Noel y que el carro va cargado de regalos y con la esperanza de recibir un detalle. La felicidad y la reflexión es la que da en cada paso por los niños que se encuentran abandonados y en entornos de violencia en Barranca Bermeja. Un mensaje de Navidad, una feliz Navidad para todos los barranqueños, para todos los niños, para todos los rincones de Barranca, que los niños por más necesidades que tengan, aquellos papás sean un poquito más conscientes de que los niños son lo más importante que tenemos, no son el futuro de Colombia, son el futuro de Barranca Bermeja. A pesar de que su infancia fue huérfana por su padre, trata que a futuro ninguno de los niños y niñas de Barranca Bermeja se quede sin su papá, el Papá Noel de la Bella Hija del Sol.